Cada vez son más los indicios que apuntan a una posible infidelidad por parte de Raúl Alejandro hacia Rosalía. Entre los nombres que empezaron a manejarse está el de Valeria Duque, una modelo colombiana con la que supuestamente el puertorriqueño le fue infiel a la motomami. Al tener una aventura tras el concierto que el cantante dio en México en mayo pasado, dos meses después de haber anunciado que se casaría con Rosalía en el vídeo del tema beso. Valeria Duque es una modelo colombiana muy popular no solo por su trabajo, sino también por su gran presencia en redes sociales. Con más de medio millón de seguidores en Instagram, la amante del puertorriqueño puede presumir de haber participado en numerosos realities de televisión de su país. Un logro que compagina con su faceta como empresaria al haber creado una marca de productos junto a su compañera de profesión, Laura Sánchez. Precisamente son muchas las personas que señalan a esta última como la culpable de que el breve romance entre Duque y Raúl Alejandro haya salido a la luz, algo que podría dinamitar su amistad de forma permanente. Por ahora, la colombiana no ha hecho uso de sus redes sociales ni de ninguna otra vía para hacer referencia a la polémica que le envuelve con Raúl Alejandro. Una cuenta de Instagram que ha acabado desapareciendo a los pocos minutos de que se viralizara contaba que resulta que en Medellín el mundo del modelaje es muy chiquitito. Las llamaré Lalita, Laura Suárez y Benita, Valeria Duque. Ellas son mejores amigas. Comparten todo. Resulta que una de ellas es super mega fan de él. En varios de sus reels utiliza sus canciones. Y por pura casualidad estaba en México, donde él dio un concierto en el que obviamente estuvo Benita. Ella estuvo en el backstage. Pudo conocer a su artista top. Disfrutó del concierto y cuando terminó, adivinen. Sí, Benita se fue con el susodicho. Pasaron la noche juntos y después cada uno por su cuenta. El problema es que ellas lo cuentan todo. Comentaba esta cuenta de Instagram que fue borrada. Dime en comentarios qué piensas. Recuerda suscribirte al canal para no perderte nada y activar todas las notificaciones en la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.